...descansando ya en zona de césped de Aníbal Gómez. Y ahí precisamente vemos el gol de Fernando Benítez, que bien ganó. Parecía que se complicaba cuando se abrió mucho, pero inclinó el cuerpo y terminó pegándole de derecha. Golazo de Fernando Benítez. Césped de Aníbal Gómez. Y ahí precisamente vemos el gol de Fernando Benítez, que bien ganó. Parecía que se complicaba cuando se abrió mucho, pero inclinó el cuerpo y terminó pegándole de derecha. Golazo de Fernando Benítez. Dos goles argentinos.